Lo quiere, a nosotros nos quieren todas las personas. Quiero manifestar por este medio al general Mancebo, que está aquí como jefe de zona, que trate de conversar con sus subalternos, porque yo soy un veterano de la Marina de los Estados Unidos. Wilson Chihuahua reiteró una vez más que la muerte de su hijo no quedará impune, indicando que Dios hará que el asesino de subástago pague por este crimen, recibiendo el castigo que merece. Asimismo, insistió a las autoridades policiales para que investiguen este hecho y puedan dar una rápida respuesta sobre el apreciamiento del asesino de su hijo. Es civil igual que yo. Aquí ustedes entran por la Fuerza Armada. Yo soy un veterano de la Fuerza Armada, graduado en dos academias militares en los Estados Unidos. Y eso se lo digo, porque ese era un muchacho trabajador, que mi familia lo único que ha hecho en este pueblo es hacer bien. Y le digo a él, cuando defendí al general Hilario González, que fui yo el que le hablé la verdad a los perereístas, cuando había que decírselo, para defender al general Hilario González en esta provincia. Que yo no voy a permitir que me le arreglen a esos criminales, porque es un bandido quien lo mató. Quien lo mató es un delincuente aquí, un delincuente allá. Eso es lo único que yo le pido al general, que él es el jefe de la zona. Y que a mí me llegan todas las informaciones. GW indicó que utilizará todos los medios necesarios para que la muerte de Wilson Augusto Carrasco no quede impune. Se recuerda que Wilson Augusto Carrasco fue baleado a la madrugada de este lunes en un confuso incidente, mientras se encontraba compartiendo en una fiesta en el distrito municipal de Villa Sombrero, falleciendo horas más tarde en un centro de salud privado de esta ciudad.